Para todas nuestras amigas Disculpame Sé que no me quieras mucho Si me das abogado, disculpame Disculpame Todos vivos donde se Adorado y bueno Todo el mundo Ha sido Compañera de hace tiempo Comistar que totalmente No ha sido bien Y el despeño De tus ojos De eso Si me parejo Me has abogado Que no me quito Si me parejo Me has abogado Amigas Me has abogado Las amigas No te voy a dejar 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 Amigas No te voy a dejar Solo miras Por todas las guías Estoy despeño De tus amigas Soñando Por un hermoso día Estoy despeño De tus amigas Soñando Por un hermoso día No te voy a dejar Disculpa, que tú me quieres muy bien, siempre me has apoyado, disculpa, disculpa, todo tu belleza, Adorado que no puedo, no es poder, así no me compaña, desde hace tiempo, a que poco me tengo, sin lo voy, Es el sueño de los dos, es el sueño de los dos, si me parejo, me has dado miedo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!